El viento, digamos, toda esa confluencia que hace de Lanzagot un paisaje muy singular, este paisaje volcánico en el que todo es muy arrebatado y además tiene una formación más o menos moderna. Entonces esa confluencia de tierra, de elementos que se secan enseguida, de cordadas de lava, en fin, todo eso, más allá de lo anecdótico y más allá del paisaje, la verdad es que es un elemento que nunca lo había trabajado desde aquí, sí que había trabajado en Tenerife, pero bueno, es un poco también el clima, o digamos, va a ser el clima, la condición con la que venía a que me llenara un poco la cabeza y las manos. ¿Qué es lo que te llevas a Navarra, de Lanzarote o, vamos a decir, de las Islas Canarias? ¿De tu experiencia aquí? Bueno, sobre todo de mi estancia aquí, en la Residencia de Artistas de Nautilus. Me llevo pues esa desinhibición, ese alejamiento un poco de los problemas habituales del estudio y de la vida cotidiana y doméstica. Entonces este parón, esta especie de burbuja, de alejamiento y de experimentación rápida, manual, recicladora, con un ambiente muy proclive para la creatividad, con este viento también constante, arrebatado que existe. Bueno, es una pequeña burbuja en el desarrollo del oficio. De lo último que has dicho, por lo que es el reciclaje, el paisaje, veo que te preocupa el medio ambiente. Sí, bueno, siempre he estado, tanto aquí como a cualquier sitio que vaya, como en mi lugar de origen, la idea de paisaje siempre ha estado muy presente. Yo, de hecho, mis primeras sensaciones de pintor son con mi padre, que pintaba paisaje, es decir, ese enfrentamiento primero al exterior, que es el paisaje. Entonces, no sé si le puedo llamar medio ambiente, que sería una noción más ecológica, o más económica, o más social, pero sí que el paisaje, esa situación de uno en el lugar y en lo natural sí que me importa. Muy bien. ¿Me quieres decir algo más sobre ti, sobre la pintura, sobre el mercado también del arte? Porque nunca hablamos del mercado del arte, o lo que puede acercar la gente a crear, a desinhibirse con el arte. Bueno, el mercado cada vez está más presente en el oficio, ¿no? Y es uno, en fin, es necesario, lo necesitamos y tenemos que saber jugar nuestras bazas en ese mercado, pero a veces en los últimos años está, digamos, está teniendo una presencia demasiado importante a veces para la creatividad, de manera que sentimos a veces una presión de estar o no estar en el mercado, de que nos consideren o no en el mercado, no ya en la crítica de arte, que también es otra cosa. Entonces el mercado desdibuja también muchas cosas, ¿no? Hay que estar, hay que saber estar o hay que poder estar, porque a veces con todas las carreras subes y bajas o te quitan o te ponen, y son cosas ajenas a ti, pero hay que tenerlo cuidado, o sea, perdón, hay que tener cuidado con ello. Lo que pasa es que también con los años y la experiencia te hace tener relatividad sobre ello, ¿no? Entonces, claro, un joven quiere estar enseguida y a veces hace un producto de mercado, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, si tienes alguna experiencia más, lo tomas con otro tipo de calma y implantas tú la manera o el estilo que realmente quieres. Pero el mercado es bueno para unas cosas y para otras se está imponiendo en exceso. Antes estábamos hablando un poco de la tecnología también que supone estar en el mercado. Bueno, ¿cómo ve un artista la parte tecnológica de estar en las redes sociales, presente en Internet? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues también de la misma manera, también es una cuestión de edad, ¿no? La información, por un lado, la necesitamos estar presentes con esa información que se expande y que realmente es uno para todos, una referencia rapidísima y constante en el que enseguida, ahora si quieres saber algo de alguien, en cualquier oficio, pero en pintura, pues tienes una breve biografía, unas imágenes y ya te haces alguna idea. Ideas a veces falseadas, porque la imagen, la imagen, hay que ver realmente lo que trabajas de verdad, la imagen real y no solamente la imagen virtual, ¿no? Que engaña muchísimas veces, además en formatos pequeños. Sin embargo, hay que saber manejarlo y hay que contar con ello como una gestión del oficio. También, por edad, a veces se te hace difícil, dices, bueno, estos medios, las redes, tal, porque lo tienes que atender, ¿no? Esa es una labor que también hacen a veces por ti las galerías, ¿no? Que tú ya tienes o estás en una serie de comunicaciones y te lo trabajan ellas. Pero bueno, pues sí, necesariamente todo cambia, pero esta tecnología es como pintar ahora con un tipo de pinturas que hace 35 años no podemos pintar, ¿no? O atornillar con un tipo de herramienta mecánica o eléctrica que antes era mano. Es decir, no están novedosas, las cosas son novedosas, pero son herramientas, ni más ni menos. Muy bien. Nos quedamos con las herramientas de trabajo que pueden ser en tecnología o pintura. Y te deseamos una gracia por estar en Autilus en la Residencia de los Artistas. Esperamos tenerte con nosotros otras veces. Y pues, hasta pronto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo recomiendo esta Residencia de Artistas. Ojalá hubiera más que vaya creciendo, que vaya teniendo un buen fondo de obra. Y así se trabaja muy bien. Gracias a vosotros. Muy bien. Hasta pronto.